El municipio de Zitácuaro, Michoacán, es sede del IV Congreso Nacional Trutícula, en el cual participan alrededor de 500 productores de los estados de México, Chihuahua, Puebla, Veracruz e Hidalgo, y se pretende impulsar la producción de trucha en todo el estado, de manera especial en comunidades y regiones rurales. La titular de la Comisión de Pesca del Estado, Larisa Méndez Béjar, mencionó el compromiso que se tiene con las regiones de Michoacán para impulsar el desarrollo familiar, el autoempleo y el rescate cultural mediante el impulso a la acuicultura, sobre todo a la producción de trucha, de la que existen 400 granjas activas, donde se producen cerca de 200 toneladas al año. Se explicó que la producción de trucha tiene nuevos retos, como incrementarla para absorber los costos que la misma genera, fortalecer los canales comerciales, tecnificar las granjas acuícolas, dotar de mayor y mejor infraestructura a los centros de producción y distribución, entre otros. La producción de trucha en regiones vulnerables es una alternativa de autoempleo familiar, por lo que ayuda a mejorar las condiciones sociales en las comunidades más necesitadas. Anunciaron la realización de diversas acciones a favor de los granjeros de trucha, entre ellas una feria de este producto en el oriente del estado, una feria de productos acuícolas en Morelia, un programa de comercialización y puntos de venta móviles por región para que la atención vaya más allá de la cuaresma. Se reconoció que ese acontecimiento contribuye con las fortalezas tanto económicas como alimentarias del oriente michoacano, ya que es en el campo donde está la oportunidad para salir adelante. Con el cuarto congreso nacional trutícola, dio inicio la temporada especial de venta de cuaresma, periodo en el que tradicionalmente se acostumbra a consumir pescado. Este año la Compesca, junto con pescadores y acuicultores, tiene la meta de lograr la distribución de al menos 130 toneladas de producto de agua dulce y marinos a través de puntos de comercialización que se instalarán en diferentes municipios y en Morelia.